Pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales en www.in99.com.cs Esa es nuestra página, también a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la cuenta X, en YouTube y a través también de la página CNT y quienes nos van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FMI 99. Qué buena radio. Saludamos a esta hora al doctor Gustavo Larrea, quien se encuentra en la capital, me imagino, el doctor Gustavo Larrea. Le enviamos un saludo. Doctor, este fin de semana veíamos a Verónica Zaraus, la viuda de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, quien va a participar como primera asambleísta por su movimiento, por su partido. Y en este caso, doctor, habrán personas como ella, digo, que podrían ir sumándose, tomando en cuenta también que con otros partidos movimientos también hay cambios y todo, claro, responde y obedece a una estrategia. Pero en el caso de democracia, sí. ¿Cuál es el lineamiento en este tipo, doctor? ¿Cómo está? Buenos días nuevamente. Buenos días, Enrique. Un gusto estar en I99. Nosotros mantuvimos diálogos con Verónica Zaraus. Tenemos desde luego un punto de partida común, que es la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y eso nos unió desde hace mucho tiempo atrás. Y desde luego eso consolidó la candidatura de Verónica, que encabeza el distrito sur de Quito. También tuvimos una vinculación con Carlos Figueroa, que fue muy cercano a Fernando Villavicencio. Carlos encabeza el distrito norte de Quito. También en el distrito 1 de la provincia del Guayas tenemos a Mafer Jiménez, que actual asambleísta del movimiento que llevó a Fernando a su candidatura presidencial del movimiento Gente Buena. Más allá de que el movimiento Gente Buena tiene distintas opciones y nosotros desde luego respetamos las decisiones que cada uno de ellos y sus dirigentes adopta. Pero con estas personas, estas figuras públicas, hemos llegado a acuerdos que tienen que ver con la lucha por la justicia, por la dignidad, por la ética pública. Y eso nos une desde luego. Doctor, esto era en la parte política. Y tomando en consideración el ambiente que hoy en día vivimos los ecuatorianos, producto de esta inseguridad, producto de esta crisis energética, la sequía, incendios forestales, y es hora que en el país se haga o se trabaje en un plan, en un plan, pero no a corto, mediano, sino a largo plazo. ¿Cómo puede ser posible, doctor, llegar a esto? Y a mí me molesta siempre en las comparaciones, pero vemos el caso de Perú, vemos el caso de Colombia. También tienen los problemas políticos como los tenemos nosotros, pero tienen mucho mejor desempeño en términos económicos, en términos de estas crisis. A nosotros sí nos golpean, y nos golpean fuerte. ¿Cómo logramos entonces, doctor, que todos los movimientos y los partidos, de alguna manera, digo, cedan un tanto, un poco, en beneficio del Ecuador? Que no se piense tanto en los intereses personales y del partido, sino en intereses del pueblo. Porque finalmente somos nosotros, doctor, quienes ponemos presidentes, ponemos asambleístas, y es más, pagamos los impuestos y siempre somos los perjudicados. Enrique, yo creo que el país vive un proceso de crisis muy profunda. Es una crisis ética, una crisis moral, una crisis de seguridad, una crisis del sistema de justicia, una crisis económica, social, ambiental. Es decir, que no esté en crisis en el país, un estado burocratizado, lleno de leyes, reglamentos que hay que eliminar y hay que hacerlos fáciles. Y creo que eso requiere acuerdos. Y creo que iniciativas como la de I-99, de haber convocado a diálogos, y su iniciativa a diálogos es una iniciativa adecuada, correcta, a la que nosotros nos adherimos. Yo lamentablemente no pude estar el viernes de la semana pasada, antepasada en Guayaquil, a la invitación por las tareas estas complejas, llenas de vericuetos que implica también que los movimientos políticos y partidos podamos inscribirnos, inscribir candidatos. Es todo un vericueto que todo el país funciona así, burocratizado en todo. Desde luego que se requiere un acuerdo, un acuerdo de sensatez mínimo. No es posible que si el Estado no tiene recursos para invertir en el área energética, simplemente no hay inversión. Hay que abrir la inversión, pues no hay que ser... Y eso raya con la estupidez humana. ¿Cómo no se puede hacer inversión en centrales hidroeléctricas, en energía eólica, en energía solar? Imagínese usted que el país es el país de mayor solaridad en el planeta Tierra, por la ubicación privilegiada que tenemos. Y sin embargo, toda Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile, acelerados en proyectos de energía solar y el Ecuador no inicia, no inicia uno. Así es el deterioro mental de nuestras autoridades. Discúlpeme que haga esta expresión. No, está bien conocido. Porque es de indignarse realmente. Es decir, proyectos parados. Recuerdo hace años atrás, un proyecto de energía solar de nueve hectáreas que iba a generar importantes, digamos, pequeña cantidad de energía, pero importante frente a los problemas que tenemos. Y sin embargo, hasta ahora no se lo autoriza. Energía que podría llegar a cada hogar ecuatoriano. Imaginémonos nosotros dos, tres, cuatro millones de hogares con energía solar propia, dejando de pagar tarifa eléctrica mensual y generando su propia energía solo por instalar paneles solares. Que en vez de subsidiar y gastarse 100, 120 millones, ahora se van a gastar como 140 millones entre noviembre, diciembre y enero o más para subsidiar. O sea, inviertan y subsidian paneles solares para las familias de más bajos ingresos para que generen su propia energía. Este tipo de salida se requiere, pero desde luego me refiero a la energía porque es un tema candente, pero se requieren políticas de Estado. Se requiere un nuevo gran acuerdo nacional y creo que el país no tiene remedio. Tenemos que ir a una asamblea nacional constituyente para reestructurar un Estado que no funciona. Correcto. Continúa Daniel Solorzano. Gracias Enrique. Gustavo, alguna vez hemos conversado y hemos visto y analizado la necesidad de que los candidatos obedezcan a proyectos, a estructuras, a historia, a militancia. Y este país no ha sido exento también de candidatos que llegaron porque sufrieron una pérdida a partir de la violencia que hay en el país. Está ejemplo de Cecilia Calderón con su señor padre. Está el ejemplo de Jaime Roldós y una serie de familiares que llegaron a la política a raíz de su fallecimiento. También está el señor Hurtado, Lenín Hurtado, a propósito del fallecimiento, del asesinato de Jaime. Jaime Hurtado, su padre. Entonces hay una línea de participación en la política de personas que no estuvieron antes en la política. Entonces, Gustavo, sin desmerecer las capacidades de Verónica Zaraus, viuda de Fernando de Vicencio, ¿cuál es la capacitación política que la lleva a ser candidata? Algo que hemos cuestionado desde algunas veces en los micrófonos de que salen candidatos de la nada y que llegan a ser qué. ¿Cuál es la propuesta? ¿Va a fiscalizar? ¿Uno va a la asamblea con propuestas de normas y de leyes? Lo que tú estás hablando justamente en este momento. Bueno, es momento de quizás replantearnos qué es lo que queremos con esta Constitución. Pero candidatos que salen productos de la emocionalidad, ¿pueden o no pueden aportar al país? Ya hablando seriamente del trabajo legislativo, Gustavo. Desde luego, hablando seriamente, León Rondós Aguilera ha aportado al país. Sí, señor. Es interesante que Santiago, el hijo de Jaime, incursionara en la política. No lo hizo y sus razones. Bueno para el país. Creo que el caso de Cecilia Calderón igual, Cecilia ha aportado sin duda con capacidad. Porque generalmente quienes comparten la vida política de un dirigente como Adón Calderón, como Jaime Rordós, como Jaime Hurtado, comparten también una lucha. Es decir, no es que en este caso Cecilia Arauz. Ha compartido la lucha de Fernando Vicencio, sin duda. Le acompañó en la campaña electoral última. En ese sentido, pues es una persona capacitada, formada, con principios, con ética. Y desde luego se trata de ir a la asamblea e impulsar cambios. Cambios, yo he mencionado el mayor de los cambios, que es estructurar un Estado democrático con una constitución fallida. Y ahí va a ser necesario eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, crear dos cámaras para que la legislatura funcione, una cámara de Senado, bajar el número de legisladores a no más de 60. Necesitamos eliminar el Consejo de la Judicatura y limpiar la justicia de tanta corrupción. Barrer con la injusticia que impera en la administración llamada de justicia. Va a ser necesario cambios en materia de política económica. Apertura a la inversión, concesiones. Eso es lo que hay que hacer. Concesionar obras para que el país tenga inversión. Algunos candidatos presidenciales y expresidentes ofrecieron eso, incluso el actual presidente. Y vemos que no le ponen el acelerador, que actúan lentamente. Cambios para tener una ley de contratación pública ágil y transparente y no lo que tenemos ahora. Y esos son los compromisos legislativos. El día sábado firmamos el compromiso por la justicia, le llamamos. Y ahí están estos aspectos de los que he señalado y de la que, desde luego, Verónica, no solo que firmó, sino que es parte de estos sueños y anhelos, que son los sueños y anhelos de la gran mayoría de ecuatorianos. Sin sectarismo, sin pedantería, creemos que hay que unir al país en torno a grandes acuerdos nacionales. Lamentablemente, esta campaña electoral pasa a ser una especie de primarias entre las organizaciones políticas. Pero va a ser necesario para sacar el país adelante. Que nos pongamos de acuerdo. Muy bien. Gustavo, voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda, con más inquietudes. Gustavo, qué gusto saludarte. Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, un gran gusto. Un fuerte abrazo. Igualmente, Gustavo. Vamos una cosa. Parece que el cadáver de don Fernando Villavicencio lo han hecho cenizas. Y se han repartido una parte en el movimiento de sociedad patriótica, pues está doña Andrea González, otro que construye, porque están otros, otros están en democracia así. Y siendo irónico con lo que estoy diciendo, el legado de Villavicencio ya tiene muchos dueños. Tiene muchos, o sea, en realidad ese discurso, lejos de ayudar, ya a uno lo deja en la distorsión. ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Quién lo representa? ¿Quién no? ¿Tú nos puedes aclarar algo de esto? Yo creo que ninguno lo representa. Es decir, Fernando se representó a sí mismo. Está en la memoria colectiva. Fue brutalmente asesinado en una campaña electoral. Es decir, es un símbolo para el país entero. No es un símbolo para una fracción o para un grupo. Es un símbolo de la nación. Que hay que recogerlo, además, conscientemente. Un símbolo de la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y esto no tiene un heredero. Tiene muchos herederos. Esperemos que todos sean herederos de esa lucha. Amplitud mental se requiere para eso y generosidad. Vivimos un momento crítico del país. Si esas banderas son asumidas por todas las fuerzas o la gran mayoría de fuerzas políticas, bienvenido sea para el país. Nosotros no nos sentimos para nada herederos, sino compartimos principios, criterios de lucha contra la corrupción, de lucha por la honestidad y el bien público. Y hasta ahí. No se trata ni mucho menos de asumir que nosotros representamos esa bandera. No, no la representamos. La representan muchos sectores del país. Yo quiero recoger algo que usted dijo cuando hablaba con Daniel Solorzano sobre qué es los cambios que tiene que hacer el país. Y aquí en esta mesa de diálogo han tratado siempre el ejemplo del acuerdo de la Moncloa en España, la concertación en Chile, Fujimori en Perú, y vemos los resultados de esos acuerdos comandados. Pero lo que yo he reparado en que los tres casos salían de una dictadura, que lo que nos falta es tener una dictadura para poder unirnos en ese conglomerado fuerte de los políticos que entiendan, de una vez por todas, que tienen que dejar de hacer lo que les parece en vez de tener la agenda país que se necesita. Usted ha citado diez cosas que hay que hacer. O tenemos que volver a un arrollador triunfo como el que tuvo el presidente Correa con otro líder en estos momentos que pueda consolidar en una asamblea constituyente como lo hizo él el 80% de sus miembros. Ambas cosas terminan siendo nefastas. Porque salir de una dictadura quiere decir que la vivimos y tener una persona que acapare tanto poder termina siendo un problema grave. Porque si esa persona se desvía del camino, va a resultar peor la mecha que el candil. Así es. Resulta que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Sí, esto requiere consensos y acuerdos. Consensos y acuerdos que son necesarios trabajarlos y que el país está en un momento crítico. En cuatro meses tenemos elecciones. Más allá de los resultados, obviamente todos aspiramos a ganar. Pero más allá de ese resultado, necesita el país en el año 2025 construir un gran acuerdo nacional. Un acuerdo ético, un acuerdo por la democracia, un acuerdo por la libertad, por la prosperidad. Y esto requiere reformas de fondo de la Constitución, no medias tintas. Lanzan los presidentes consultas populares que se quedan en la superficie y que no van al fondo de los problemas. Necesitamos una reforma de fondo del país entero para que este funcione. Plenamente de acuerdo, Ramiro. No se trata de agendas ni individuales ni de grupo. Se trata de la agenda del país entero. Y esa agenda hay que construirla con amplitud, con urgencia y con sensatez. Clarísimo. Déjenme darle la bienvenida a mi compañero Javier Cegarra y a doña Carla Escobar. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Hola, Ramiro. ¿Cómo vamos? Buenos días. Javier, por favor, continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. La verdad que desde 1979 que retomamos la nueva democracia, 44, 45 años más menos, hemos hablado de lo mismo. Unidad, país en crisis, situación crítica, es momento de puntos suspensivos. Y seguimos utilizando esas mismas frases para poder ver si es que logramos esa unión que de alguna u otra forma nos permita salir hacia adelante como país. Y no ha pasado, no ha ocurrido, se prefieren los intereses partidistas, los intereses de los ecuatorianos parece no valer a los movimientos y partidos políticos y todos han hablado de lo mismo desde esa fecha hasta ahora. ¿Qué hacer? Ya no sé ni qué preguntar, créame, doctor. Javier, comparto esa angustia. Yo creo que es la angustia de cientos de miles, tal vez millones de ecuatorianos que no vemos salidas ni sensatez ni madurez para enfrentar los problemas del país. Lamentablemente es así. Hubieron dos intentos. Hubo el intento de la constituyente del 98-99, que fue un intento. Algo se avanzó ahí, algo muy importante. Y después hubo la constitución de Montecristi del 2007. Y la constitución de Montecristi acaparó un anhelo gigantesco del pueblo ecuatoriano. Creo que en materia de derechos se recogieron gran parte de los derechos que los ciudadanos y los grupos sociales y de distinto género plantearon. Lo que pasó en esa constitución es que se implementó un esquema organizativo, orgánico de la constitución que no funciona, que le tiene al país inmovilizado y es necesario urgentemente su transformación. Los parches no van a servir. Que el parche es que los partidos reciban o no reciban, eso es intrascendente realmente. El problema es mucho más complejo. Se requiere una constitución, por ejemplo, que pare el criterio de su... Pongo solo como ejemplo, desde luego. El criterio este de ciudadanía universal y tenga abiertas las fronteras. Eso hay que cambiarse, es una tontería. Puede ser un objetivo de la humanidad que se llegue en 100 o 200 años y si se llega antes, bienvenido sea. Pero el mundo vive una situación de crisis donde el crimen organizado impera en parte de América Central, México, Colombia y Perú, Bolivia. Y que infiltró al Ecuador sin que el Ecuador sea productor. Es un país bodega del narcotráfico y por lo tanto se requiere alianzas internacionales para combatir el crimen internacional. Cosas de esta naturaleza que se caen por su propio peso. O el hecho de que no haya inversión en el país y los gobiernos que han planteado que sí que la inversión, que han hecho cantaleta de eso, han sido incapaces de hacer cambios para que venga inversión en áreas claves y tengamos acuerdos para, por ejemplo, tener producción de energía eléctrica, para mejoramiento vial del país. Concesiones que cualquier gobierno sensato en el mundo las daría y que en el país va a ritmo de tortuga mientras el mundo va en tiempo real. Esa molestia que usted tiene, yo la expreso con indignación. Un país requiere un sacudón y ese sacudón esperemos que lo dé el pueblo ecuatoriano en las urnas y que esto nos, y digo no solo les, sino nos obligue a grandes acuerdos a los ecuatorianos. Ese sacudón lo vengo escuchando desde 1979 después de los gobiernos militares. Con Fábrez Cordero, luego con Rodrigo Borja, con Sictu Granballen, Bucarán, Alarcón, etcétera, 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 hasta la fecha. Y claro, todos han trabajado para sus intereses y seguimos escuchando los mismos planteamientos. Yo creo que sí, si es que quienes están en los movimientos y partidos políticos no se sacan esa camiseta del movimiento y se ponen la del Ecuador por los ecuatorianos y para los ecuatorianos, vea, usted y yo, mi querido Gustavo, vamos a seguir hablando de lo mismo de aquí a 10 años. No sé si me equivoco. Probablemente, Javier, pero yo creo que también el balance que usted hace es un balance muy absoluto. Hay cosas que son relativas. Sin duda en los gobiernos que usted mencionó también hay avances importantes como país. El país del año 1979 exportaba no más de 700 millones de dólares anuales, si bien el dólar era una moneda mucho más fuerte en esa época que ahora. Hoy el Ecuador ha expandido la economía. En términos de derechos, este es un país absolutamente racista. Hoy es medianamente racista. Este es un país que excluía a la gente. Hoy excluye menos. Había menos accesos a ciertos servicios de la población. Y yo creo que sí, ha habido cambios también. El balance no es del todo negativo. Temas como la equidad, la igualdad, el respeto a la mujer, el respeto a los pueblos indígenas, afroecuatorianos, eran temas tabús. Hoy son temas que han ganado mucho espacio en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que la sociedad también tiene avances, no solo tiene un balance negativo, también tiene un balance positivo. Claro, porque cuando se descubrió, por así decirlo, el tema del petróleo, dijimos, este país se va para quien sabe a dónde. Y hoy la producción no llega ni a 300 mil barriles diarios. Cuando llegó la dolarización, dijeron, este país consolida, sí, en algo nos ha protegido, diría yo un bastante. Pero seguimos hablando de déficit, seguimos hablando de deuda externa, seguimos hablando de inflación. O sea, son cosas que a veces uno no entiende. De mi parte, muchas gracias, estimado Gustavo. Le voy a dar paso a Carles Cobar para que continúe con la entrevista. Que tenga una buena mañana de mi parte. Igual, Javier. Buenos días, señor Larrea. Esta pregunta tiene más que pregunta, es transmitirle una reacción que tengo en este momento en redes sociales. El país, y una crítica para la persona que me escribe, el país no está al tanto de lo que pasa. No sabe quiénes son los candidatos. No sabe quiénes son las listas. Tiene en la mente una o dos posiciones y para de contar. O sea, hay un poco de desinformación constante, no se da cuenta usted, en relación al país, que a la gente no le interesa averiguar quiénes son los candidatos, el pasado de los candidatos, quiénes son las personas que encabezan las listas. O sea, y qué hacer en la posición, por ejemplo, de ustedes, que no tienen la oportunidad versus quienes están en campaña y forman parte del gobierno, por así decirlo, no me refiero solamente al nacional o a los locales, que tienen otra oportunidad de estar en medios o de que sean más visibles por el mismo hecho de estar en cargos públicos. Sí, yo creo que al inicio de la campaña tienen una ventaja quienes tienen el poder, quienes controlan el poder o quienes han venido desde el control del poder o tienen mucho apoyo y financiamiento para sus campañas, para su acción política. Eso es verdad. Sin embargo, hay que entender que las candidaturas recién se inscriben hasta el día 2 de octubre. Las candidaturas todavía no están inscritas. Ha habido procesos internos de las organizaciones y creo que los próximos meses serán meses de difusión y mucho más gente se enterará de quiénes son, de su historia, su pasado, su presente, sus propuestas. No todos, desde luego, porque una campaña lamentablemente no es una decisión solamente racional, es una decisión intuitiva en algunos casos y es una reacción emocional también. Y creo que eso juega mucho. Y como vemos en los procesos electorales, siempre cuando se inicia un proceso electoral parece que ya todo está decidido. Quienes van a la segunda vuelta y quienes no. Y resulta que en nuestro país eso no sucede así. Que el señor Novoa, actual presidente, hace un año y cuatro meses atrás, no tenía ninguna opción de entrar a la segunda vuelta y llegó a la segunda vuelta. Y así ha sido la historia de nuestra nación. Se creía que Abdalá Bucarán no iba a ganar, que Lucio Gutiérrez no iba a ganar, que Correa no iba a ganar, que Rodrigo Borja no iba a ganar, que Jaime Roldós no iba a ganar y resulta que ganaron. Es decir, es sin duda, esto solo se sabrá el día 9, 9 de febrero. A las organizaciones políticas comprometidas con la democracia nos toca difundir nuestros planteamientos. ¿Por qué? En mi caso particular, ¿por qué quiero ir a la asamblea? ¿Cuál es el objetivo de esa acción? Y yo lo he decido claro, es hacer cambios y transformaciones, eliminar leyes, simplificar la legislación y trabajar en esa dirección, trabajar por una reforma constitucional profunda. Creo que esas tesis, esas ideas, hay que difundirlas, hay que debatirlas. No es un trabajo ni mucho menos sencillo, pero ese es el deber de las organizaciones. Así como el deber de ustedes, y lo están haciendo muy bien desde luego, es espacios para que los precandidatos y candidatos ahora expresen sus propuestas. Pero es verdad, la gran mayoría, no la gran mayoría, un sector de la sociedad es apático. Y esa apatía tiene que ver también con la politiquería, con la porquería de políticos que llegan a los puestos públicos, o sea, a crear los fondos públicos, que hacen política para usar a la gente, para servirse de las funciones que ocupan. Y esto genera un desprestigio de los politiqueros y de la política, lamentablemente. La política debería ser la acción ética, la acción ética en el Estado, y la política lamentablemente perdió el rumbo ético. Hay que recuperar esa acción, y hay que recuperarla no solo desde una organización, sino desde, si fuese posible, la gran mayoría de ellas, para que el país dignifique la política. No se va a dignificar la política con sectarismo, no se va a dignificar la política con calumnias. La política se dignifica resolviendo los problemas. Y ese es el reto enorme que tenemos todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Agradecerle a esta hora de la mañana su participación aquí en Radio Y99. Estuvo con nosotros Gustavo Larrea. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias. Un muy buen día. Un abrazo. Un abrazo. Que tenga un feliz apagón. Un feliz apagón. Igual también. Disculpe, ¿me da la hora, por favor? Claro que sí, 8.43 de la mañana. ¿A qué nos vamos ahorita?